Los comerciantes del antiguo Abasto señalan que mientras ellos acataron la orden de cerrar el mercado, no hicieron lo mismo. Los vendedores ambulantes ni los negocios de los alrededores hay molestia. Comerciantes del antiguo mercado Abasto indican que este próximo lunes volverán con la atención al público y dan los motivos. También preocupados porque alrededor de nuestro mercado existen los mercados móviles que ellos han autorizado y no cuentan con ningún tipo de higiene. Entonces nos sentimos prácticamente discriminados nosotros, que no nos tomen en cuenta también por el sacrificio que hacemos de mantener el orden, de tener pasillos amplios y las inversiones que hemos hecho. Aseguran que cumplen con las medidas de bioseguridad para las personas que vayan desde el lunes. Los que no están verificando los mercados móviles, aquí yo le invito a usted, señor periodista de la Piraí, es un foco de infección grande. A nosotros nos controlan lo más mínimo de barbijo, guantes, no dicen a nosotros los comerciantes de carne. Nosotros cumplimos con todo el requisito de bioseguridad. Si la alcaldía se negara a que abramos el mercado, yo creo que todos los comerciantes tendríamos que salirnos a vender a la calle. Nosotros, todo el mercado está parado, todos los comerciantes estamos acatando la cuarentena. Los mercados móviles que se encuentran alrededor del mercado Abasto no son comerciantes del mercado Abasto. El antiguo mercado Abasto lleva dos semanas de estar cerrado porque supuestamente no cumplía con las medidas de bioseguridad.